Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También hay muchas personas que quieren escribirnos, pueden utilizar el siguiente email, gerenciaparatodosya.gmail.com, gerenciaparatodosya.gmail.com y pueden hacer todo tipo de consultas. Las personas que también quieren ver la colección de programas pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Entonces, miren, en el mundo de los negocios, inevitablemente van a surgir diferencias. Diferencias en cuanto a cómo se realizó una negociación, cuál fue su resultado. Inclusive, en algunos casos no se cumplen los acuerdos y es por ello que existen los tribunales y existe el Poder Judicial, dentro del cual estos tribunales están contenidos. Pero también existen otros medios de resolución de conflictos que funcionan de una manera extraordinaria y de ello vamos a hablar hoy con la doctora Diana Drullers, que es abogado, experta en estos temas y también ha sido responsable de administrar y liderizar diversas instituciones de la arbitraje a nivel mundial. Bienvenida, Diana, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Gracias, Rafael, por invitarme a estar con ustedes hoy. Mira, queremos comenzar esta serie de programas informativos porque el tema del conflicto, la negociación y todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, de alguna manera siempre requiere que se resuelvan las diferencias y los problemas. Por eso queremos hablar en esta oportunidad del tema de arbitraje comercial y quisiera que por favor nos explicaras en qué consiste. Bueno, primero, otra vez gracias por invitarme y por presentarme de tal forma. El arbitraje es una figura que tiene mucho tiempo dando vueltas a nivel de los comerciantes. Es una figura que se creó cuando el derecho romano, los comerciantes resolvían sus conflictos entre sí. Eso obviamente pues se tornó históricamente, siempre fue alrededor de los gremios y posteriormente y hoy en día, desde el año 1958, se aprobó una convención internacional llamada la Convención de Nueva York y eso le dio respaldo al arbitraje a través del mundo. ¿En qué consiste exactamente el arbitraje? Consiste en que las personas cuando firman un contrato, siempre al final de los contratos existe una cláusula que se llama la cláusula de jurisdicción y esa cláusula normalmente o remite a los tribunales ordinarios, como dices tú, o remite a este mecanismo alterno que llamamos el arbitraje potencial. Entonces ya sabemos, nace de un contrato y que son quienes firman el contrato, lo dicen que pueden ir a un arbitraje. Ahora, ¿qué negocios pueden ser resueltos mediante el arbitraje? ¿Qué puede estar amparado en una cláusula de arbitraje? Obviamente, todo lo que no es de orden público. Es decir, yo no puedo divorciarme por un arbitraje, yo no puedo llevar ninguna causa penal por un arbitraje, sino todo lo que es los derechos disponibles de las partes. Entonces, se puede utilizar para temas de construcción, se puede utilizar para temas inmobiliarios, se puede utilizar para temas, contratos de cualquier tipo de comercio, comercio internacional, comercio entre mayoristas y detallistas, ámbito de energía. Hay cualquier, todo lo que sean derechos disponibles de las partes, puede ir a estar sometido a un arbitraje. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!